Swing y clase Contigo es que siento eso, eso que te quiero explicar Porque cuando estoy contigo mi vida se alegra, mi cuerpo se llena Todas mis venas se comienzan a hinchar Y al tocarme tú me siento como chocolate Mi cuerpo se derrite, mi cuerpo se derrite y es un manantial Que no puedo parar, que no sé controlar Y al tocarme tú me siento como chocolate Mi cuerpo se derrite, mi cuerpo se derrite y es un manantial Que no puedo parar, que no sé controlar Lindo sonido Ismenio Chávez Swing y clase Me derrito, me derrito Me derrito como chocolate Me derrito, me derrito Si te beso, si te acaricio Me derrito, me derrito Me derrito como chocolate No necesitamos quitarnos la ropa para derretirme como chocolate Te oigo Que fuego me derrito Yo también me derrito Me derrito, me derrito Me derrito, me derrito Cuando te beso y te acaricio Me derrito Y si bailo contigo Me derrito Me derrito, me derrito Si te rozo, yo me derrito Cuando te toco, yo me derrito Yo me derrito, me derrito Yo me derrito Que fuego me derrito ¡Suscríbete!